Sin ocultar el temor que generó organizar la primera muestra costumbrista del año 2022 en la comuna de Ancud, los integrantes de la Comisión Organizadora de la Novena Versión del Encuentro de Cultores del Acordeón evaluó de buena manera el desarrollo de este evento, que debió ceñirse a una serie de requerimientos sanitarios para recibir al numeroso público que llegó durante el pasado fin de semana hasta el Parque Municipal de Bellavista. A través, después de las pandemias, hacer un programa cultural con mucha gente, la verdad que da miedo, da un poquito, pero ha sido todo en éxito. Hemos tenido varias reuniones con el municipio, con Servicio Salud, ya donde tuvimos toda una charla, digamos, de los profesionales para que este programa cultural, esta actividad ya que inicia las temporadas de festivalera tuvieran todos los protocolos correspondientes y especialmente en el Servicio de Salud está continuamente dentro de lo que mismo el programa de los tres días está verificando que las cosas se hagan correctas. Conforme es con la disposición de los asistentes a los requerimientos sanitarios, sumando las nuevas directrices medioambientales para el desarrollo de este tipo de eventos, la organización comprometió el trabajo para poner en valor los acordes tan particulares de este instrumento musical homenajeado con esta actividad. La acordeón ya ha muchos años, está metida en los corazones de nuestro chiloé, en los salones, ya en los escenarios y bueno, esta actividad ya ha nueve años, nueva versión, ya y creemos que puede seguir mucho más porque la acordeón es el alma de la fiesta. El desarrollo de este evento constituye un referente para las restantes actividades que en este ámbito contempla el calendario de las muestras costumbristas del verano 2022 en la comuna de Ancud, programación que por cierto sigue sujeta a las condiciones sanitarias imperantes en la zona.